¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un imán para el dinero, mientras otras luchan día a día con sus finanzas? ¿Qué saben los ricos que el resto de nosotros no sabemos? Hola y bienvenidos a un viaje revelador hacia la libertad financiera. Hoy, no sólo vamos a explorar los secretos mejor guardados de los millonarios, sino que también te revelaremos cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. Desde el asombroso poder del interés compuesto hasta las estrategias de inversión que los ricos usan para mantenerse en la cima. Prepárate para desbloquear un mundo de oportunidades y dar el primer paso hacia una vida de abundancia. Sigue con nosotros y descubre cómo transformar tu entendimiento financiero y comenzar tu camino hacia la riqueza. No es magia, es conocimiento. Continúa viendo hasta el final y cambia tu vida financiera por completo y empecemos. Si crees que conoces los secretos para ganar dinero, te sorprenderá saber lo que los ricos saben y los demás no. Secretos que otros a menudo pasan por alto y que ahora te estoy revelando. Prepárate para algunas revelaciones que podrían cambiar las reglas del juego en tu viaje financiero. Bienvenido al mundo donde el dinero no es sólo un medio para un fin, sino una herramienta para la creación de riqueza. Es un mundo donde la educación financiera no es sólo una palabra de moda, sino un estilo de vida. Un mundo donde conocer y utilizar consejos monetarios inteligentes es el secreto para hacerse rico. Los ricos y los pobres pueden vivir en el mismo mundo, pero hablan diferentes lenguajes financieros. Los ricos entienden el lenguaje de la riqueza, el lenguaje del dinero, conocen las reglas, entienden el juego y lo juegan bien. Por otro lado, los pobres, a menudo quienes no son conscientes de estas reglas, se encuentran atrapados en un ciclo de estancamiento financiero. Pero, ¿y si pudieras aprender este idioma? ¿Y si pudieras decodificar los secretos que separan a los ricos del resto? ¿Estás listo para descubrir estos secretos? Imagina las puertas que podrían abrirse cuando comprendes las verdaderas reglas del dinero. Espera un segundo. Si estás disfrutando de este viaje hacia la libertad financiera, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda a traer más contenido como este. Y si crees que lo mejor ya pasó, te aseguramos que lo que viene es aún más emocionante. Así que sigue viendo, porque las próximas revelaciones podrían ser justo lo que necesitas para dar un giro total a tu vida financiera. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, mi lenguaje del dinero para empezar a construir tus propios métodos y guías efectivos para ganar mucho dinero. Continuemos. No se trata sólo de hacerse rico, se trata de desbloquear un mundo de libertad financiera y oportunidades. El primer secreto es el poder del interés compuesto. ¿Es posible que hayas escuchado el término antes, pero realmente comprendes su magia? Simplifiquémoslo, imagina que has plantado una semilla, con el tiempo, crece hasta convertirse en un árbol. Ahora, este árbol comienza a dar frutos, y estos frutos contienen sus propias semillas. Esas semillas caen, crecen en más árboles y producen aún más frutos. Esto es interés compuesto. Tu dinero, de manera muy similar a la semilla, crece y genera ganancias. Cada poco de interés que ganas es como otra semilla que ayuda a que tus ahorros se expandan cada vez más. Con el tiempo, estas ganancias luego se reinvierten para producir sus propias ganancias. Es un ciclo que, con el tiempo, puede convertir una pequeña cantidad de dinero en una suma sustancial. Tomemos un ejemplo, si inviertes mil libras a una tasa de interés anual del 10%, después de 20 años, no es sólo tu inversión inicial la que ha aumentado, sino que todos los intereses que has ganado durante esos años también han estado ganando intereses. Es como un efecto bola de nieve. Comienza temprano y deja que el poder del interés compuesto trabaje para ti. El secreto número 2 se trata de inversiones diversificadas. Demasiados huevos en una canasta pueden ser riesgosos. Analicémoslo en detalle. Las inversiones diversificadas son como una comida bien balanceada. No deseas llenar tu plato con un solo tipo de comida. Lo mismo ocurre con tu cartera de inversiones. Al distribuir tus inversiones en una variedad de activos, reduces el riesgo de perder todo tu dinero si una inversión no funciona bien. Hágalo así, si tienes tu dinero en 10 lugares diferentes y uno no funciona, sólo habrás perdido una décima parte de tu inversión. Pero si todo tu dinero está en un solo lugar y falla, te darás una idea. Las inversiones diversificadas pueden incluir acciones, bonos, bienes raíces y más. La clave es investigar y elegir una combinación que se alinee con tus objetivos financieros y tu tolerancia al riesgo. Diversificar para distribuir el riesgo y aumentar el potencial de rendimiento al invertir en una variedad de activos significa que no estás poniendo todos tus huevos en una sola canasta, lo que puede protegerte contra las fluctuaciones del mercado y ofrecer múltiples caminos para obtener ganancias. El tercer secreto radica en el hábito de ahorrar. Es una verdad simple, pero a menudo se pasa por alto. Los ricos entienden que acumular riqueza no se trata sólo de ganar más, sino también de retener más. Además, tienen el hábito de ahorrar un cierto porcentaje de sus ingresos con regularidad. Esta es una práctica tan constante como el tic-tac de un reloj. Imagina que tus ganancias son como un río que fluye constantemente. Si no creas un depósito para almacenar parte de tus ingresos, estás perdiendo un recurso valioso. De eso se trata el ahorro, de crear tu propia reserva financiera. Los ricos saben que cada centavo ahorrado es un centavo que puede invertirse, crecer y multiplicarse. Ven el ahorro no como un sacrificio, sino como un paso hacia la libertad financiera. Así que, si deseas unirte a las filas de los ricos, recuerda esto, no sólo ganes, ahorra. Haz del ahorro un hábito, no una elección. Construir tu futuro financiero no es sólo una decisión única, sino un viaje continuo hacia la estabilidad y el crecimiento. Otro secreto de la riqueza de los ricos es su capacidad para evitar los obstáculos financieros comunes. Ahora, ¿cuáles son estos obstáculos? Echemos un vistazo. El primero es la deuda encobrable. Es un término que suena siniestro y con razón. La deuda encobrable es esencialmente pedir dinero prestado para comprar activos que se deprecian. Por ejemplo, usar una tarjeta de crédito para comprar un teléfono inteligente nuevo o un bolso de moda. Estos artículos pierden valor con el tiempo, dejándote con deudas y un activo que vale menos que cuando lo compraste. Los ricos, sin embargo, saben cómo usar la deuda a su favor. Toman buena deuda, que es deuda que se usa para invertir en algo que aumentará su valor, como un negocio o bienes raíces. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Esperamos que esta revelación sobre las finanzas y los secretos de los ricos te hayan inspirado y equipado con herramientas valiosas para tu propio camino hacia la libertad financiera. Recuerda, el conocimiento es poder, pero la acción es lo que realmente transforma tu vida. No olvides suscribirte para no perderte nuestros futuros videos, y si te gustó este, dale un me gusta y comparte con tus amigos y familiares. Tu apoyo significa mucho para nosotros.